Que onda amigos, pues aquí tenemos la segunda imagen creepy de hoy, ya saben que me gusta poner imágenes creepy por aquí y si gustan también en el facebook puedo ponerlas, postearlas para que las puedan copiar y guardar Pues aquí tenemos la imagen misteriosa, perturbadora, mórbida de un bosque donde al parecer los árboles tienen parte, pues en parte de los árboles, parte de ellos es humano, tenemos unos árboles humanoides o humanos atrapados en los árboles A mi me parece que el bosque ha atrapado a ciertos humanos y esos humanos ya fusionados con los árboles, pues se encargan de atrapar otros humanos, así es como funcionaría esta historia, para mi es así Así que, pues muchas gracias por escuchar esta micro creepypasta, esta mini creepypasta, espero te haya gustado, si a ti se te ocurre alguna otra cosa para hacerle una historia a esta imagen, pues estaría más que genial Y pues reiterarte también, si tienes una anécdota, una historia macabra, la cual nos puedas compartir, pues grábala en Búcaro y puedes ser el protagonista, tu historia puede ser aparecer en un video en este canal Así que, pues estaría bien bueno eso, y bueno, pues muchas gracias por visitar este canal, esta ilustración que te he presentado, pues sería perfecta para una historia, un cuento, un videojuego, no sé, una película, chance ya existe por ahí Hasta la próxima, publicaré otro video, por aquí más tarde, para que pues lo cheques, y bueno, nos estaremos viendo en este canal, cuídate mucho, y pues gracias, gracias por visitar este canal, hasta la próxima